¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no lo dejaron? No lo tuvieron, porque usted sabe que uno de pobres no alcanza los recursos. No puede aprender. Cierto. Pero hay vida. Sí, gracias a Dios. Hay vida y eso es más que ganancia. Sí, gracias. ¿Qué tal, don Güell? ¿Cómo está, mi señora? ¿Cómo le ha ido? Pues, gusto saludar. De maravilla. De maravilla porque, mira. Porque estamos respirando. Bien, lejos. Sí, bendito sea Dios. Qué bonito tiene acá. ¿Le tocó caminar bastante? Bonito, bonito. Nos casas, un poquito menos mucho. ¿Ustedes dos? Sí, ¿verdad? Desde que se llevó a mi día, agarró. Es que tenía musicón ahí, ¿no escuchó? Sí. Las dos casas. Desde que amanece, esa es la música. Y a mí, se me fue la onda porque siempre entró temprano aquí con Donnie Valdea a la puerta. Y ahora es de largo. Y en la mañana, no se escucha casi música. No, a la mañanita, ¿no? Es bien raro que alguien tenga... Ya a la mañana. Y a la hora que va a vender mejor, es solo una vez. Pero es raro. Pasen adelante y sienten ahí. En el prestil. Ahí en el prestil, ¿por qué? Lo estamos pronunciando carajo para que le quede lleno. No sabe qué es el prestil, ¿verdad? Ah, bueno. A ella dice que le gusta. Se lo olvida, ¿verdad? Se lo olvida. Disculpe, ¿en qué se la lleve? En el prestil. Pasa. ¿Qué te lima el huevo? Ah, se está quemando la tortilla. Se está quemando la tortilla. ¿Qué te lima la tortilla tiene ahí? Ah, bien, sáquenla. Estoy en la parte del morenazo. Para que se sienta elogiada. Ay, bendito. El morenazo se lo aceptó. Ay, hombre. El morenazo. Estoy platicando con Doña Ana. Yo le digo a Doña Ana, que yo quisiera, le digo yo, que ya va a venir mi hermano, gracias a Dios, que está en tronco. Y me dice, mira, hermana, ¿cómo vas con la cosa, la prótesis? Ay, hermano, le digo yo, aquí batallando. Yo quisiera, le digo yo, que hubiera una persona, le digo yo, así va, así. Que pudiera, le digo yo, y que, usted sabe que como esto es como cuando un niño empieza a mirar. Y le digo yo, yo poder poner esto a un lado, le digo yo, y pararme así. Y que le enseñe a caminar, que le vaya girando. Y probar yo a pegar pasitos, a ver qué pasa. Ah, no, espérate, mejor ya voy a llegar yo. Ay, primero Dios. Poco a poco voy a aprender. Si la gente llega caminando normal con eso. Así dice que, aquí donde yo vivo, me dijo, yo miro personas, me dijo que, solo van cargando un subordoncito, y ahí van, me dijo, caminando. Yo he visto un muchacho moreno que tiene que estar así, y hasta moto no maneja igual. Así dice mi hermano, que haya la capita, haya delir la ciudad. ¿Ese? Sí, puede llegar a... Tener una vida normal. ¿No se va a sentar? Que haya alguien fuerte, que haya alguien fuerte al frente, como para dar pasitos. Ella, por si se va a caer, que se la sube. Que Dios sienta. ¿No quiere que la vaya a traer al banco porque él siente? Ay, no va a sentar. ¿El Pertil? Sí, ahí. ¿El Pertil? ¿El Pertil? ¿El Pertil? ¿El Pertil? A ella le gusta sentarse. No, es que ella sabe, pero se le olvida como se llama esto. Ah. ¿El Pertil? ¿Sabía? Después lo estamos pronunciando a Karol. ¿Y vos por qué está tan seria? ¿Estás enojada? No, Dios. ¿Se te sentía? ¿Se te sentía? Tan bonita. Es caldo, muy triste. Sí. Pero aquí decidimos necesitarle una de más. ¿Teníamos 10 de abuelo? Sí, sí, yo lo estaba comentando a mi madre. Pero acá en la puerta ya teníamos casi 15 de abuelo. Sí, sí, así me dijo madre. ¿Cómo está? ¿Lo estaba extrañando? No, Dios. Bien. Ahora en la mañana lo estábamos. ¿Lo mencionabas? Ajá, lo mencionabas. Ya va, yo ya tienen 15 días tienen hoy, el interés. Hasta la cuenta. Ya ven. ¿Quince días? Están contando los días, los minutos. Ajá. ¿Ya dijo? Oye, ¿a quién se ve? Yo le dije, como yo, vale. Ya tienen como 15 días que no han venido, mamá. Pero primero Dios ya van a aparecer. Ajá. Y caball. Y antes que ponga la música otra vez, vamos a entregarle la bolsa a la abuelita. Le envío a Amanda Villegas 500 quezones. A ver, no voy a hacer que pongan la música y se lo entregarán. A ver, no voy a decir que pasamos que ella. Eso lo voy a dar. ¿Cien? Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Amanda se llama quien se lo mandó. Amanda Villegas. Dios lo bendiga. Si hay personas que siempre nos mandan la ayuda, Dios las bendiga porque nosotros no los conocimos. Pero Dios si los conoce, Dios las va a bendecir. Mero Dios, que Dios les debe de ayudar y bendecirlos por los ayudos que los mandan. Gracias. Oye. Yo cuando la miro ahí afuera a mi abuelita, ¿cómo le decía? La abuelita de Carlita, sí, sí. Gracias. Oye. Ahí me viene a visitar. Oye. Oye. La abuelita de Carlita. Bendito Dios. Pues ya poco a poco va agarrando confianza. Sí. Ya le estoy diciendo a Diana. Ay. Hoy primero Dios, antes de que los niños se vayan. Porque es que a mí lo que me cuesta es yo solita meter esto. Pero le digo a doña Diana que quizás por lo caliente de esto se me hacen unas llaguitas. Sí, ¿no? Así como bombitas de agua. Me salen en el, en el, en el, en la cosita de, en el, cuentecita, ¿verdad? Y se revienta le digo a mamá y yo y ahí se van haciendo. Se va a escuchar. Sí. ¿Ha escuchado? ¿Cómo se habló? No. ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Cómo le hace ser? ¡Ja! ¡Ja! ¿No? ¿Y en la mañana era? como se va a vengar usted de él como se va a vengar de él llenito de amor llenito de amor exceso de gracia exceso de gracia ay dios bendito exceso de gracia exceso de gracia no es que Ana la tiene que ver se ve bien chistoso cuando ella le hace a usted aquí porque no es la proteína ay me lo paga no voy a comer cuando ella le dice oíste mi amor exceso de gracia exceso de gracia exceso de gracia no puedo pero yo no dije eso yo dije otra cosa porque es figura esta en forma en forma de cupota ingrid sabe que digo yo mi llanta de pailón no voy a bailar que repuesto porque se le pincha la llanta hay de donde apoyarse hay de donde apoyarse hay carnita ay dios bendito le echamos fuego a la montaña como ha estado bien pero tampoco ha estado grave es uno de grandes de los males es uno de grandes pero ella poco a poco son 88 años más entró 89 89 años casi 90 años ponse para los 100 ajá wow que bendición de ese barro cuesta ¿quiere intentar caminar? ¿cuesta allá de ese barro? ¿quiere intentar caminar? ¿cuesta allá de este barro ahora? ¿cuesta allá de nosotros? ¿ya? para que intenten el otro día vino mi yerno y yo le dije que intentáramos que se parara a él así a ver si yo podía caminar sí intento pero yo siento que hay cosa que me voy a ir a ver a nervios miedo tiene que quitar eso poco a poco como ella dice es como un niño o sea está empezando poco a poco bien pero anda arriba y regresas y pasar porque ¿la regresas? ¿ah? a regreso ya no bien lo que quiere que le quita el pezor antes de ir ¿qué vende pues? ¿qué? ella vende verduras carne todo vende un poquito ¿y vos metido? no eso no es ser metido yo pensé que flores no es que ya pasa todos los marcos todos los marcos yo pensé que eran flores guisotas no esta gualamba va temprano a traer eso y pasa a vender esas mujeres son luchadoras ¿ah? sí andan con sus canastos grandes encima y mire que como digo yo gracias a Dios Dios le dio la oportunidad a los hijos de ella de estar allá tres cinco hijos tiene en Estados Unidos y todavía anda vendiéndose pero como ella desde patoja ella se acostumbra a la penita pero si le han de ayudar sí Dios guapo porque le gusta le gusta el negocio como cinco hijos están unidos y anda vendiendo en un canasto ahí dice que ella lo hace porque ella no se vaya a estar así le crea hay gente que ya se acostumbraron y si se quedan en la casa se enferman ella trabaja y lo hace porque le gusta todos los martes pasan por las casas hay gente que no puede ir a trabajar la que tenga la que tenga para poder la gente critica se acostumbra verdad porque cualquiera fíjese que critican y a veces son mal criticados los hijos sí nosotros le decíamos mamá ya no hagas empanadas ya no hagas rellenos todo eso porque la gente todos los hijos que tiene Estados Unidos y ninguno le ha mandado nada entonces también uno desentía mal hombre ya no hagas si necesitamos nosotros te mandamos pero a ella le gustaba hacerlo ahí está otra también ahí abajo que es mujer de mi tío cinco hijos tiene ella también y usted la mira Dios guarde anda sobre el dinero que Dios guarde la gente las critica me gusta hay gente que le gusta trabajar le digo que mi mamá tal vez no hacía tanto por necesidad porque no podía estar sin no no es tanto pero porque las personas se acostumbran a estar así mi mamá más ahorita porque ella no siente fuerza hace meses todavía andaba con canastro vendiendo vendiendo pan yo la encontraba por ahí me la traía esa es la famosa la señora del pan la abuelita la abuela del pan pero ya conforme a los años ya ella ya no la fuerza ya no ya no puede dice que hoy ya ni le ganan canastro a la altea no ya está no y cuándo si ella ya está no ella no en sus años si ella ha ido porque es mi hombre lo que tiene pobrecita ya le cuesta escuchar le cuesta usted le habla así despacito no le escucha él escucha que uno le habla y dura a mí me da pena a veces porque yo le hablo mamá le digo bien recio y le digo a mí me da pena la gente dirá que yo te hablo duro y no te hago yo que le digo mamá le digo ay bien no escucha y los vecinos le decimos como maltratan yo le hablo duro pero a veces hasta allá yo le digo mamá ni me escucho y yo le digo mamá donde le digo mamá y yo le hago así ella viene ahí está mi viejita al lado de mí bendito Dios una bendición una bendición ella ella se iba a vender pan y ganaba ganaba sus 10 quechales a veces un quechal se gana un quechal por bolsa en el canal en el agosto con más 20 bolsas traía a veces compraba 100 quechales salía a vender a las casas y lo demás la gente venía aquí pero como ella no puede ya perdió gracias a Dios hay personas que le han ayudado pero ojalá que aparezcan más personas para que le manden porque por eso si bendito sea Dios a la edad de ella y ella que no puede trabajar porque ella trabajaba también si ella ahí la miraba yo con unos manojos de leña con sus machetes yo iba a traer leña yo desde que mataron a mi esposo yo me quedé iba a trabajar a las casas oiganme si le cambió la vida totalmente Dios guarda pero primeramente Dios el Señor nos sigue bendiciendo nos ha bendecido y nos debe de seguir bendiciendo para poder vivir primero Dios primeramente Dios a las personas a ellos que por medio de ese canal que ellos andan así la gente nos ha bendecido y esperamos en Dios que nos siga bendiciendo esa es la única esperanza de nosotros y por eso estábamos diciendo le diciéndole a mi mamá mamá que será que hoy nos han venido a ver le digo es como como alguien va a el público manda pues sí así le dije si ellos mandan pues nosotros venimos así le dije yo no mamá es que esto es que la gente le toca al corazón a las personas le digo yo y le mandan si cada semana le mandaran a ella y de verdad es de que hacemos realmente no pueden no si es cierto y hacemos el paso en eso de que hay casos que sí necesitan que se le ayude así como la abuelita pues nos gustaría que así como ayudamos a don Rafa que sea fijo por lo menos cada ocho cada diez días para poder entregar alguna ayuda pero ahora que la gente que ve los videos alguien de los que siempre están ayudando pues diga bueno esta abuelita la voy a ser yo la que el que quiero la que quiero ayudar la verdad por lo menos cada ocho cada diez que sea con algo no tiene que ser la gran cantidad pero que sea algo que ellas tengan para ellas es una entradita de dinero para que así pues la abuelita no tenga que andar vendiendo pan que por cierto ya no tiene fuerza ya no le dan ni ganas y le damos la razón porque a esa edad quien va a querer estar y no es porque no quieran sino que la situación de ella ya no le permite apenas camina ¿verdad? le cuesta hace sus vueltas aquí porque ella lo más yo le ayudo a lo poquito porque más no puedo hacer porque ahorita me meto esa bolsa que está tirada ahí verde me la meto aquí en el pie para ahí para que no se me moje yo le digo mamá que quiero conseguir una lámina que ella me consiga un pedazo de lámina para poner allá para así para que no me moje es que como ir es un tapesto se moja cuando yo lave trastes o lavo ahí ella la ve miren gracias a Dios pero de la manera que se puede también es cumplir poniendo plástico todo eso no ahorita si he estado lavando solo meto el pie en esa bolsa para no estar lavando seguido este zapato quitándole ahora sí lo lavo cuando se me moja me lo quito y lo lavo y lo que hago a veces para no estar y va que me quito la prótesis para lavar porque se me moja todo ahí pero ahí voy primero Dios el Señor me tiene que bendecir para poder así que vamos a dejarlo hasta aquí con este video muchas gracias por haber mandado esa ayuda a la abuelita si alguien más quiere mandarlo el número 011-502-3133-0637 011-502-3133-0637 los atenderé por la noche o por la madrugada a la hora que sea pero si los voy a atender con mucho gusto cualquiera que quiera enviar una ayuda a la abuelita vaya a ser doña Mila pues ya saben nosotros con gusto la recibimos y venimos a dejársela así que muchas gracias nos vemos en el próximo video